Exactamente, Fede. Mira, la verdad que ya está copado totalmente de gente en la Avenida de Mayo y esto en cualquier momento va a empezar a caminar hacia la plaza, donde hoy es el foco central de esta movilización que comenzó más temprano y que, como decíamos, tiene como objetivo una protesta contra el gobierno de Mauricio Macri. Mira, me acompaña el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, es uno de los principales dirigentes políticos que está encabezando esta marcha. Lo primero que quiero preguntarle es cuál es el motivo de la marcha para que la gente que lo está viendo se entere. Estamos en una marcha con los movimientos sindicales combativos, y los movimientos sociales por temas muy importantes en el momento. La reapertura de las paritarias, un aumento de emergencia para los trabajadores, para los jubilados, la reapertura de la inscripción de los planes sociales y el aumento de los mismos. Reclamos que no fueron atendidos y nos parece importante salir de la UIA, donde sabemos que se está discutiendo un pacto social con la CGT y la Unión Industrial que de aplicarse va a postergar los reclamos que yo te enumeraba recién y nos dijo un candidato que probablemente sea presidente, que acá hay que suspender todo tipo de acción callejera y dedicarse a volver a las casas. No estamos de acuerdo, porque si actuamos de ese modo, la crisis la van a pagar los trabajadores. Ahora, la semana pasada se votó la ley de emergencia social. ¿Eso no alcanza para paliar un poco el reclamo? No, de ningún modo. Eso fue una aspirina para un cáncer, como se dice habitualmente. Los reclamos fueron atendidos. Acá me acompaña Alejandro Crespo del sindicato de Neumático, hecho ha sido un paro por la repertura de las paritayas. El tema no se está discutiendo y es un tema clave en este momento en el país. La CGT, ¿dónde está? La inscripción de planes sociales. Se tienen que reabrir los planes sociales y no se está discutiendo eso. El aumento de los montos. Lo que se discute en el Congreso es exclusivamente una partida para los comedores populares en un momento donde la pobreza está por llegar al 40% y donde la inmensa mayoría de los trabajadores y de los jubilados y no me quiero olvidar de los jubilados porque prácticamente está en una situación desesperante y no tiene ningún tipo de solución. Solano, ¿qué le responde a los que dicen que este tipo de movilizaciones toma un cariz político en el medio de una campaña electoral? Mirá, mal haría el frente de izquierda si uno está acompañando a los trabajadores que están luchando porque estamos en campaña electoral. ¿Qué nos van a decir? Pues hay especulaciones electorales, no vienen a un corte de calle. Yo al revés, le reclamaría a todos los candidatos y a todas las fuerzas que vengan acá a apoyar. Y le diría a la población lo siguiente, saquen la conclusión de por qué no están acá. No se da que están discutiendo con los fondos de inversión cómo se hace un nuevo negocio con la deuda pública. No se da que están discutiendo con la UIA, cómo se congelan los salarios. Esto es lo que está pasando, por eso no están acá. Ahora, por último, el tema de los cortes de las calles. Se habían comprometido en un momento a que se iban a dejar algunos carriles libres, hay muchos laburantes dando vuelta también por la ciudad de Buenos Aires, que en este momento no puede transitar con absoluta libertad. ¿Qué pasó que hoy, digamos, se está cortando totalmente la calle? Somos demasiado, no cabemos en la vedera. Si pudiésemos caber en la vedera estamos, pero somos muchos, por suerte. Miles y miles de personas no caben en la vedera. Y aparte, siempre está lo que dijo Norma Plaza. Si estamos ahí, nadie nos vendría a preguntar por qué. Pero realmente hoy somos miles y miles. Por último, el acto en la Plaza de Mayo, ¿cuándo va a ser, en qué momento y a qué hora van a desconcentrar? Bueno, en un rato, cuando marchemos para allá, va a ser el acto, insisto, acá están los compañeros de neumáticos, están los compañeros de otros iniciatos combativos, de movimientos sociales, y destaco a los compañeros de neumáticos porque el movimiento obrero también está luchando. Solo que una CGT que persigue órdenes políticas muy precisas, se ha borrado definitivamente. Porque también se borró con Macri. Y lo que pasó es que tenemos más pobreza, más desocupación, salarios de hambre. Y ahora se quiere hacer lo mismo de acá con un nuevo gobierno. Gracias. Vamos a mostrar un poquito la marcha, ahora después seguimos conversando. Vamos a mostrar un poco cómo está en este momento el panorama en este lugar aquí en la zona de la Ciudad de Buenos Aires, para que la gente que está viendo en este momento todo Noticias pueda también tomar su libre decisión de saber cómo arreglársela. Porque en este momento, digamos, tenemos una avenida de mayo completamente cortada, Fede, en lo que hace la conexión entre la 9 de julio y el Congreso de la Nación. Y en un ratito, cuando la marcha empiece a movilizarse a contramano por avenida de mayo, rumbo a la plaza de mayo, seguramente, seguramente esto va a generar otro escenario de afectación al tránsito. Sí, la 9 de julio, claro. Esta propuesta que recién el diputado Solano, claro, recién lo explicaba Solano, contaba claramente cuáles son los motivos, pero como siempre tratamos de escuchar las dos campanas, digo, para estar, digamos, atendiendo los reclamos de un lado y del otro. Por un lado tenés a los trabajadores que están haciendo este reclamo, por el otro tenés también a la gente que quiere circular con libertad por la Ciudad de Buenos Aires, cada uno tiene su regítimo reclamo. Esto todavía, Fede, le va a quedar un rato más. Es bueno. Todavía no arrancaron para la plaza, va a haber un acto y después van a desconcentrar. La desconcentración, Fede, siempre ten en cuenta esto. Y cuando termina la plaza de mayo, la gente vuelve a la 9 de julio. Claro. Y después la desconcentración es hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hacia la Constitución, claro. Hay que empezar a pensar cómo va a estar claro, exactamente. Porque, y esto es importante destacarlo, el año pasado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó una ley clara para impedir que los colectivos escolares puedan llevar gente a las movilizaciones. Con lo cual, una vez que se votó esa ley, ahora la gente viene, entrena a esa Constitución y hay también una afectación, ¿no?, a lo que es el movimiento y la circulación en ese lugar donde mucha gente que se baja de la línea hacia el subte y quiere tomar el tren roja, se ve también afectada por la cuestión de la marcha.